Desde la memorable escena a poscréditos en la primera película de los Vengadores, se ha estado esperando el momento en que los héroes más poderosos de la Tierra se enfrentaran al purpúreo titán Locotanos. A través de varias películas hemos sido partícipes de la aparición de las Gemas del Infinito y se ha ido creando expectación en torno a lo que ocurriría cuando llegara el momento de que se reunieran. Bueno, el momento finalmente llegó, la película que todo el mundo esperaba desde que finalizó la fase 1 de Marvel, Vengadores Infinity War. Esperemos que sea mejor que la anterior. Quizá este último comentario se haya pillado un poco por sorpresa, ya que creo que nunca he mencionado nada acerca de la era de Ultron, la segunda entrega de Vengadores. La verdad resultó ser una película bastante decepcionante, un argumento muy enrevesado para lo que realmente querían contar, un villano menos interesante de lo que podía parecer a simple vista y unas dos horas y media de película que a veces pesaban como una losa. Ahora mismo no quiero detenerme a hablar demasiado de la era de Ultron, si queréis en otro vídeo os comento de manera más amplia cuáles fueron mis impresiones de la era de Ultron. Basta decir que esta segunda película de Vengadores me hizo temer la tercera parte, más todavía al saber que Josh Wedon había sido relevado del mando e iban a poner en su lugar a los hermanos ruso, responsables de Capitán América Soldado de Invierno, esos que filmaban como si el cámara fuera Tokoro Tzenosuke. La siguiente película de los rusos, Civil War, me dejó un poco más tranquilo, pero el resquemor de Ultron seguía ahí. Empecemos primero por el argumento que se resume simplemente en esto. Thanos, ese tío de piel morada que aparece en las escenas poscréditos de las dos películas de Vengadores, así como en la primera de The Guardianes de la Galaxia, se levanta un día de su silla y va a por las dichosas gemas del infinito después de seis años de espera. Luego la gente dice que soy lento. Este tío toma las decisiones con la misma velocidad de un Ent de la Tierra Media. Maldito Loki, le envío a buscar una gema del infinito y no solo no me la trae, sino que además me pierde la única que tenía. Esto es lo que pasa cuando Zuck contrata a Villano. Tendré que pensar en un nuevo plan. Ya está, ya tengo el plan. Enviaré a un extraño a buscar la siguiente gema. Sí, porque eso funcionó muy bien la última vez. ¡A callar! Tú, necesito que me encuentres una gema. Tráemela y te vuelvo el planeta que quieras. Vale. No sé por qué enviamos a gente random cuando tenemos un ejército entero. ¿Ya ha encontrado la gema? Bien, tráemela. Uff, qué pereza ir ahora a tu planeta. Mira, mejor me vuelo yo mismo el planeta que quería y así me ahorro la gasolina. ¡Hala, a cascarla! ¡Nunca te lo perdonaré, Ronan! ¡Nunca! Necesitamos un nuevo plan. ¿Sí? ¿Para qué te parece, señor Thanos? Sí, gracias. Ya por fin tengo todo lo necesario. En cuanto tenga las gemas del infinito, nada se interpondrá en mi camino. Y ahora a seguir con mi plan. ¡Señor! ¡Calla! Que estoy tratando de pensar. ¿Está esperando a que las gemas lleguen a sus manos por arte de magia? ¿No será más fácil conseguirlas si va a buscarlas? Pues también es verdad. Es que esta butaca es tan cómoda. Me pongo mi traje de explorador y nos vamos. ¡Gloria a Thanos! Desde la concepción del universo cinemático de Marvel, hemos visto trasladar todas las particularidades del universo de cómic al cine e incluso a la televisión. Los acontecimientos ocurridos en una película son referenciadas en las de otros, ciertos personajes pueden aparecer en las películas de otros haciendo un cameo o incluso participando activamente en la trama, o ciertos personajes forman grupos y viven aventuras juntos. Pero quedaba una particularidad que reproducir tanto en el cine como en la televisión. Los megaeventos crossover. Aquellas grandes historias de cómics que en los viejos tiempos se hacían una vez cada pocos años y ahora se hacen varias veces al año. En ellos se involucraban prácticamente todos los personajes para hacer frente a una gran amenaza. O fostearse entre ellos porque sí. A su modo, las anteriores entregas de Los Vengadores eran este tipo de crossover pero a pequeña escala, involucrando un pequeño grupo de personajes. Pero Infinity War va más lejos que ninguna otra película antes, ya que involucra a prácticamente todos los héroes de la franquicia, desde Los Vengadores hasta Guardianes de la Galaxia y los independientes como Black Panther, Doctor Extraño o Spider-Man. Estamos hablando de cerca de una veintena de superhéroes actuando en antenas dos horas y media de película. Y sorprendentemente queda todo francamente bien. Una épica historia de superhéroes que se desarrolla en la Tierra y más allá con el universo entero en juego. La historia comienza con fuerza y salvo en pequeños momentos, casi no da un momento de respiro. De hecho, el principal problema podría ser que va muy deprisa, aunque no tanto como para perderte. La película asume que el espectador ya conoce a estos personajes, por lo que uno no entra simplemente a ver Infinity War sin haber visto absolutamente nada o casi nada de las anteriores películas. No es necesario haberlo visto absolutamente todo. Por ejemplo, Spider-Man Homecoming y Black Panther son prescindibles, mientras que las películas de Los Vengadores, Doctor Extraño y las de Guardianes de la Galaxia son más necesarias. Aunque ciertos personajes se encuentran por primera vez en esta película, prácticamente no hay tiempo para las presentaciones. Se adivinen en tres grupitos y ¡ala! a intentar derrotar al loco de las gemas. Hablando de Thanos, es quizás el personaje que más atención recibe en la película. Se nos cuenta su historia, sus motivaciones y su búsqueda personal para conseguir el poder supremo que dan las gemas. Se podría decir que esta es su película tanto como la de los héroes que lo combaten. Thanos es probablemente uno de los pocos villanos currados del universo cinemático. Busca hacer del universo un lugar mejor, pero la idea que tiene es bastante retorcida. Es de la escuela de villanos malthusianos similar en ciertos aspectos al Russell Gould de los cómics. La verdad, aparte del ritmo acelerado, no le veo muchos problemas. Por lo menos una persona me señaló que con Infinity War había tenido el mismo problema que yo con la primera de Vengadores. Empieza bien y termina bien, pero la parte intermedia se hace larga. En mi caso no fue así. Creo que debido a que la película tiene mucho que contar y un personaje nuevo que desarrollar por completo. En los primeros Vengadores todos los personajes estaban presentados, por lo que el segundo acto me daba un poco de sensación de relleno. Hay algunos pequeños fallos en la trama en algún momento dado, y también el nulo desarrollo que tienen los secuaces principales de Thanos, de los cuales se cuenta cero. ¿De dónde vienen estos tíos? ¿Los contrató entre guardianes de la galaxia esta película o los tenía de antes? Si los tenía de antes, ¿por qué no enviarlos a ellos en lugar de Loki? Mi conclusión es que Vengadores Infinity War es de momento la mejor película de los Vengadores, superando a sus predecesoras. Mis temores eran infundados y dejar la franquicia en manos de los rusos fue una buena decisión. Con una historia épica y un final trepidante, todo fan de los cómics Marvel debería verla, así como todo fan del universo cinemático. Se la recomendaría a todo el mundo si no fuera porque es necesario haberse visto como 20 películas antes. Si ya habéis visto la película, recordad que ahora vienen los comentarios con spoilers. Valación final... ¡Es cojonuda! ¡Suscríbete al canal! Vale, es evidente de lo que voy a hablar ahora. Claro, obviamente hablo del temido chasquido de dedos que pone punto y final a la película. Pues la verdad me pareció al mismo tiempo una decisión atrevida e inútil. Atrevida porque deja al espectador en vilo queriendo saber cómo van a arreglar el desaguisado dejado por Thanos. Pero al mismo tiempo se ve a la legua que en la siguiente película prácticamente todas esas muertes se van a arreglar. Por amor de Dios, se cargan a todos los guardianes de la galaxia salvo a uno y hay anunciado una tercera película. ¿La va a protagonizar Rocket en solitario? ¿Y la anunciada Homecoming 2? ¿Y la todavía no anunciada pero cantadísima Black Panther 2? Incluso los que no murieron con el temido chasquido, como Loki o Gamora, probablemente resuciten también. Pero por lo menos hay que darle crédito a los rusos por hacer una vez más un final en el que los héroes no vuelven triunfantes y victoriosos. Si en Soldado de Invierno y en Civil War los héroes conseguían victorias pírricas teniendo que sacrificar en la primera S.H.I.E.L. y en la segunda a los propios Vengadores, en Infinity War van más lejos todavía y le dan la victoria absoluta al villano. Eso merece crédito. También es cierto que probablemente sea una maniobra para poder dar protagonismo a todos los personajes. Doctor Extraño tiene bastante importancia en Infinity War pero al final de la película... lo hacen desaparecer. Ojo de Halcón y Ant-Man están desaparecidos en esta película por lo que puedes apostar a que estarán en la siguiente. Y salvo Iron Man y en menor medida Bruce Banner, los miembros originales de los Vengadores tampoco tienen gran protagonismo en esta película. Pero quizá el momento más sorprendente sea el cameo de Cráneo Rojo. La muerte del personaje en Capitán América Primer Vengador daba a entender que estaba perdido por el universo en espera de reutilizarlo y no muerto. Pues en Infinity War nos confirman que no estaba muerto, sino convertido en un Nathgul espacial. La verdad estoy deseando ver cómo resuelven todo este cacao. Ay, que me dejaba en el tintero al bueno de Nick Furia. Hay que ver cómo caen algunos. De proto-héroe y jefe de S.I.E.L.D. en anteriores películas pasa a ser daño colateral en esta. Otro que es borrado de la faz del universo. Si no fuera porque Máquina de Guerra sobrevive, diría que Thanos es un racista intergaláctico. Al pobre Nick le da el tiempo justo para mandarle un SMS a la Capitana Marvel, aunque con la mitad de la población del universo borrada, no creo que le haga falta para saber lo mal que está todo. Por cierto, si tiene un comunicador para llamar a una superheróina intergaláctica en caso de necesidad, ¿por qué no la ha llamado en Los Vengadores o en la Era de Ultrón? Espero que en la propia película de la Capitana nos puedan aclarar esto un poco más.